Mucha música tradicional suya, mucho pasito, muy dinámico, que me acuerdo yo que Carmen Algora se queja a veces Siempre están dando saltitos las búlgaras, siempre están, para disimular que no hacen nada, no, no hacen nada, ya vea, no hacen nada las búlgaras Bueno, en la pista está Asia Cat, Adi Asia Cat, a Lacho, una competición formidable, ya está en dos finales, las de ayer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta gimnasta con menudo giro ha empezado, que nos ha dejado boquiabiertas, la verdad. Decía Ayelet Sussman, la que fuera entrenadora del Illinois, campeona olímpica, que esta gimnasta es muy luchadora, que le pone un trabajo y un esfuerzo.